Típico problema de progresiones aritméticas, os dicen que el primer término es 10 y os dicen que el quinto término es 30 y os dicen escribir la expresión general de esa expresión aritmética, es decir, la fórmula ¿se puede hacer o no? Obviamente sí ¿Cómo? Yo sé, otra vez la fórmula ¿Cómo era? A no, hay uno Pues yo ni uno doy A5 sería A1 más 5 menos 1, 4 por la diferencia A5 lo tengo, que es 30 y el primer término también lo tengo, que es 10 Así que de aquí puedo sacar la diferencia ¿Cuál sería la diferencia? Despejo, 10 pasa restando D vale 5 La diferencia es 5 ¿Cuál es el término general? Pues el término general sería AN sería el primer término, que es 10 más N-1 por la diferencia, que es 5 Esto sí está bien, pero se puede poner más bonito Primer término, N-1 y la diferencia, que es 5 ¿Cómo? Desarrollándolo El término N es 10 más 5 por N, 5N Menos 5 por 1, 5 Queda que el término N es 5N más 5 Precioso Ese es un tipo de ejercicio que os pueden poner Y ahora voy a hacer el otro tipo de ejercicio que os pueden poner A 20 horas, ¿no? Tirado, tío Y ahora voy a hacer el otro tipo de ejercicio que os pueden poner Y ahora voy a hacer el otro tipo de ejercicio que os pueden poner Y ahora voy a hacer el otro tipo de ejercicio que os pueden poner Y ahora voy a hacer el otro tipo de ejercicio que os pueden poner Y ahora voy a hacer el otro tipo de ejercicio que os pueden poner Y ahora voy a hacer el otro tipo de ejercicio